Ahí está, ahí viene, viene la mía. Otra Barbie, otra Barbie, a ver, tome asiento. Ah, están los fans de la modelo, ¿dónde están los fans? No hay fans. Un fan tiene. Otra fan. Esta niña también ha sido. Ay, Verónica, venga rapidito, por favor, rapidito, rapidito. Oiga, oye, 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 nena. Nena, animalito. No, está tiesísimo este cabello. Algo se movió. Está súper tieso, se ha quemado todo, full plancha creo, ¿eh? Full plancha, ¿no? A ver, a ver, a ver, hazle escuchar, hazle escuchar. A ver, aló, aló, ¿está bien? Está bien, a ver, a ver. ¿Qué se dice ese cabello? ¿Por qué está tan tieso ese cabello? Me lo maltrato de mucho tinte y la plancha. La plancha, la plancha. Ajá, es que oiga, realmente, es que la gente, a ver, lo que pasa, Fabián, ¿sabes una cosa? Que la gente que tiene, porque ella tiene pelo zambo, ¿eh? Ella tiene pelo zambo. Entonces, al tener pelo zambo, se pasan plancha, 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 plancha para dejarse liso. Pero ahora, ya no hay para qué hacerlo. Ahora ya tiene las extensiones de cabello elaborado de material orgánico. No tiene para qué quemarse su cabello, ¿eh? Tiene que hacerse un buen tratamiento. Tiene que hacerse un buen tratamiento de queratina. De queratina purita, de la que traemos exclusivamente nosotros, lo traemos purito, purito. No vendemos a nadie porque tenemos temor de que lo mezclen, lo dañan el producto y entonces quedamos mal. Este producto para tratamientos de queratina solamente nosotros tenemos. Vamos, vamos, Berito. Bueno, van a ver, el cabellito de ella también no es tan largo. Degrade. Le vamos a hacer en degradé, dice, ¿eh? En degradé. Mientras usted explica, por favor, ponemos en pantalla los números telefónicos de Pelucas y Postizos para que nos pueda ubicar. Ya saben que estamos atendiendo del lunes a sábado sin cerrar al mediodía a partir de nueve de la mañana a ocho de la noche. Solo aquí, Guayaquil, Ecuador, Pelucas y Postizos. Este, que no me mueva la cámara para que vayan viendo el público como vamos poniendo. Vienen en varios pedacitos, vienen en ocho pedacitos, pero nosotros tratamos de que la gente no se complique la vida. De los ocho pedacitos le hacemos dos capitas y queda perfecto. Ah, bueno, claro que dependiendo el corte, ¿ah? Porque si tienen un corte muy, muy machete, que yo sé decir, por favor, no hagan esos cortes machete, chicas. No, no le hagan esos cortes. Eso ya es un corte maldad. Si hay un corte maldad, un corte machete, necesita mínimo tres capitas. Entonces, al hacerse tres capitas ya van a necesitar más de un paquete de cabello. ¿Cuántos, cuánto, qué cantidad le va a poner a ella? Dos capitas. Le va a poner, porque ella tiene bastante cabello, tiene bastante. Ella sí tiene bastante, no es como a Anabel que tiene sus cuatro, sus dos pelitos. Sus dos pelitos. Así es que, ella sí necesita. Y también es cuestión de gustos, es cuestión de gustos, porque el cabello de ella, en un momento dado, ella se grafila, le hacemos un grafilado y le ponemos un paquete, no hay problema. Chicas, ya no estén, ay, yo quisiera tener un cabello así, yo quisiera nada. Vengan directamente a Pelucas y Postizos y nosotros en diez minutos ya le cambiamos de luz. De cabello corto a cabello largo, de cabello liso a cabello sambo, de cabello sambo a cabello liso, bueno, y bla, 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 ya. Ya, mire, ahí está de un paquetito, ¿ves? Se plancha bien, primer plano, primer plano, a ver, primer plano, primer plano, a ver, déjamelo ahí. Se plancha bien y este es un cabello súper largo, es un cabello súper largo. A ver, mire, un primer plano pero bien tomadito, háganlo. Ahí está, así, veis, tremendo pelazo. ¿No? Párense un ratito, párense un ratito para que lo vean. Ven acá. A ver, póngase de espaldita primero, ahí está. Miren, más abajo de la cintura y ya por la cadera, se ve precioso. Dése la vueltita por acá, para que ustedes se den cuenta por dónde queda el cabello. Con un paquetito. Ahora, para que no se note aquí esta parte, nosotros le damos un grafilado, le hacemos un grafiladito bonito y queda perfecto. Tome asiento de nuevo. Este es un color borgoña, ¿no? Sí. Pero en nuestro, en el cabello se llama 99J. 99J. El color que ustedes quieran ponerse, ya les voy a mostrar. Trajo los 18 colores de cabello. Ya les voy a mostrar para que ustedes se entusiasmen. En cabello rubio, en cabello negro, en cabello castaño, pueden combinarlo con doradito, con rubio, con qué sé yo. Aquí las chicas le orientan, ¿no? Las chicas le orientan. Las chicas, oiga, son unas muchachas preciosas. No hay nada que hacer. A ver. Preciosas por su bondad, porque atienden requete bien a nuestros clientes. Y ellas también se ponen felices cuando un cliente viene. A veces, miren, la gente viene deprimida. O sea, el ponerse un cabello tan bonito. A ver, ponga bien la cámara, joven. Al ponerse un cabello bien bonito, como que el autoestima mismo, uno como que se siente otro, oiga. A ver. Miren cómo se va combinando, ¿no? Le bajamos para otra capita. Ya. O sea, vienen pedacitos así también, ¿eh? Miren, vienen pedacitos de una sola vincha, que en un momento dado uno se puede poner en la parte de arriba, pero aquí le vamos a poner acá, ¿eh? Justamente le vamos a ubicar. Pero eso ya lo hacemos acá, dependiendo cómo se quiera ver, ¿no? A veces, aquí, por ejemplo, para cubrirse esta peladita, que ya les voy a hacer la demostración y en el próximo bloque. A ver. Vuelvo a insistir, chicas, ya no sufran, ya no piensen si hay que no tengo la platita. Nada. Extensiones elaboradas con material orgánico que coge plancha, que no se quema, que ustedes pueden hacer lo que crean conveniente con el cabello. Y un cabello hermoso, que sedoso, que se parece, oiga, sinceramente, hasta yo mismo me puedo confundir con el cabello natural. A la tercera parte de lo que cuesta el cabello 100% natural. Ondulado, rizado y lacio. Ahí está. Miren qué bonito. Esta combinación está muy bonita. Y es una combinación que a la gente le encanta. Y es más, les luce. A la mayor parte de la gente le luce este color. Borgolla con negro. Negrito, bien negrito, ¿no? A ver, miren. Ahora viene el complemento. Unas buenas pestañas, unos buenos lentes de contacto, unas buenas uñas preciosas, bien pintaditas, bien arregladitas. Así es que de todo, ¿no? De todo se puede. ¿Qué pasó? ¿Se desmayó por ahí alguien? A ver. A ver. O sea, ya eso ya es cuestión ya de determinar, ¿no? De determinar. Párese un ratito para que lo vean. Miren. La felicidad es una mujer feliz. Es otra. Es otra. A ver. Miren. Ponga rectita la cabecita para que lo vean. Precioso, ¿eh? Está más abajo de la cintura. Muy lindo cabello. Muchachas cordialmente invitadas. Pongas que así mismo como lo hizo Anabel. A ver. Miren. Qué lindo el cabello. A menos de la mitad de precio. A la tercera parte de lo que cuesta un cabello natural. Extensiones. Por primera vez en el Ecuador, ¿ah? Por primera vez en el Ecuador. Cabello elaborado con material orgánico en 18 colores. Qué fantástico. Y en tres tamaños diferentes. ¿Sabes qué, muchachas? Nos vamos con un pequeño cortecito y volvemos con más de... Pelucas y Costitos. Tal vez perderte es mejor que me atentando a la suerte por un capricho de amor. Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor que me atentando a la suerte por un capricho de amor.